... Muy buenas noches, como nos han dicho, somos la Asociación Folclórica Fuente de la Plata de Alconchel, Badajoz... ...y estamos orgullosísimos de poder participar esta noche en esta maravillosa velada folclórica. Agradecer a toda la organización, pero muy en especial al grupo de aquí de Alhama... ...que haya contado con nosotros para este evento. A continuación vamos a hacer la malla, en la fiesta de los mayos y en nuestra tierra se celebra la malla. Se vestía una niña pequeña de blanco en representación de la pureza y de lo que era la luz y la alegría que traía el mes de mayo. Nosotros hoy traemos a Mara, que es la primera vez que se sube a un escenario con su madre... ...y va a bailar la malla, para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡A la putona! ¡A la putona! ¡A la putona! ¡A la putona!